¿Qué es lo peor que puede suceder? ¿Qué es lo peor que puede suceder en el primer día de colegio o en el primer día de escuela? Pero antes de iniciar, recordarles que debemos lavarnos las manos por lo menos cada dos horas. Y ahora sí, vamos a iniciar. Boris, un compañero nuevo en la escuela. El día que la señorita Clueca les contó que un nuevo compañero llegaría a clases, todos se emocionaron mucho. Cuando la señorita Clueca dijo que el nuevo animal era un oso, gritaron de alegría. Leticia, la coneja, se preguntaba si sería un oso rosado y acolchadito, como el que tenía en su mochila. Max Huero, el topo, se imaginaba un oso marrón con garras de terciopelo. Los ratoncitos soñaban con un oso vestido con botas y un abrigo azul. Percus, el zorrito, pensaba que cualquier clase de oso, de peluche, iba a estar bien. Pero cuando se abrió la puerta del salón y la señorita Clueca presentó a Boris, todos, ¿qué irá a pasar? Gritaron, y es que Boris no era un osito de peluche, era un oso pardo enorme, muy peludo y tenebroso. La señorita Clueca le dijo a Boris que al día siguiente le daría su uniforme y le señaló un asiento al lado de Maxwell. Pero en cuanto Boris se sentó en la sala, se sintió un gran crujido. Maxwell se tapó la cabeza con las patas. ¡Ay, Boris! dijo la señorita Clueca. ¡Será mejor que te sientes en el suelo! La señorita Clueca le dio a Boris un cuaderno nuevo y un lápiz. Él se sentía muy orgulloso. Muy sonriente, Boris les mostró su dibujo a los ratoncitos. Pero olvidó lo feroces que eran sus dientes, lo grandes que eran sus patas y lo filosas que eran sus garras. Los ratoncitos salieron corriendo por el salón y las páginas del nuevo cuaderno de Boris se rompieron. Parece que hubo mucho pánico. ¡Boris es muy grande! Lloriqueó un ratoncito. ¡Boris es muy peludo! gritó otro. ¡Boris es muy tenebroso! Dijeron a coro los tres. ¡Ay, Boris! dijo la señorita Clueca. ¡Debes ser más cuidadoso! A la hora del almuerzo se sentaron todos juntos. No había suficiente espacio en el banco, pero nadie se movió para que Boris se pudiera sentar. Así que se sentó solo y metió su gran pata en un enorme frasco con miel que su mamá le había preparado. Cuando terminó la hora del almuerzo, la señorita Clueca dijo que podían ir a jugar. Los ratoncitos comenzaron a jugar a las escondidas. ¡Uno, dos, tres! Todos corrieron a esconderse, pero Boris era muy grande. Entonces, Boris cerró los ojos y se puso a contar. ¡Uno, dos, tres! ¡Ya voy por ustedes! Retumbó su voz. Maxwell se puso a llorar y fue corriendo hasta donde estaba la señorita Clueca. Tal vez Boris no entendía lo que estaba pasando. Mejor vamos adentro y jugamos a algo tranquilo, dijo la señorita Clueca. Y por favor, Boris, intenta no asustar a nadie, ¿vale? Están todos asustados con Boris. Los animales se sentaron en círculo. No había espacio para Boris. Boris no tenía con quién jugar ni con quién hablar. Sus grandes ojos marrones se llenaron de lágrimas que rodaron por su hocico y cayeron al suelo. Soy un oso muy peludo, suspiró. Soy un oso tembroso, lloriqueó. Soy un enorme oso pardo. La tarde se hizo muy larga. Finalmente, llegó la hora de volver a casa. La señorita Clueca se despidió de los animales y todos se adentraron en el bosque. Leticia iba saltando a la orilla del río. Maxwell jugaba con las hojas caídas. Fergus perseguía a los ratoncitos alrededor de un árbol. Boris los miraba desde lejos. De repente, desde adentro de un tronco saltó la banda de las ratas. Uy, ¿qué va a pasar? ¿La banda de las ratas? Vaya, vaya, si son los nenitos llorones, dijo la más mala de las ratas. Leticia, Maxwell, Fergus y los ratoncitos comenzaron a temblar al ver que la banda de las ratas los rodeaba. Uy, ¿qué va a pasar? Las ratas no se dieron cuenta de que Boris venía caminando por el sendero. Como Boris vio que había mucho movimiento, le dieron ganas de sumarse al juego. Apurado, casi sin aliento, Boris llegó hasta donde estaban todos, dispuesto a saludar a los nuevos amigos con su mejor y más grande sonrisa de oso. ¿Qué creen que va a pasar, ah? ¡Ay, mamita! Un oso muy peludo. ¡Socorro, un oso tenebroso! ¡Vámonos, rápido! ¡Es un enorme oso pardo! Las ratas malvadas salieron corriendo tan rápido como se lo permitieron sus patas. Pero yo solamente quería saludarlos, dijo Boris. Cuando Boris se dio vuelta, los otros animales gritaban de alegría. ¡Boris es un oso muy peludo, cantaron! ¡Boris es un oso tenebroso, coreado! ¡Estamos tan felices de que Boris sea nuestro enorme oso pardo! De pronto, Boris se quedó pensativo. ¡Boris, si uno tiene que ser un oso, dijo suavemente, entonces, no está nada malo ser un oso pardo enorme, peludo y tenebroso. Al otro día, cuando llegaron a la escuela, los animales fueron corriendo a contarle a la señorita clueca cómo Boris los había salvado de la malvada banda de las ratas. ¡Ay, Boris, dijo la señorita clueca! ¡Qué buen oso eres! Cuando llegó la hora de escuchar una historia, todos rodearon a la señorita clueca. No quedaba mucho espacio una vez que Boris se sentó, pero a nadie le importó ni un poquito, porque todos tenían un lugar esponjoso y calentito donde sentarse. Bueno, al parecer Boris no era tan malo. Espero que les haya gustado esta historia. Sigan con nosotros, con la Biblioteca Pública Piloto. Muchas gracias.